mira, 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 mira eso tú eres el mejor necesitas parar a los demás panas te darán trampas y después un arma ¿en serio? ¿para mí? ¡qué bien! venga, venga, vamos a hacer el puzzle vamos a quitarle esto no puedo cogerlo, tío no les he podido quitar el arma me cago en todo necesito la llave morada la llave morada necesito quitarle la llave morada al que venga aquí lo mato aparta, fuera ¡uh! fuera no, 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 no ha usado el glitch, ha usado el glitch ¡ah! se lleva la pistola ¡tramposa! voy a por ti ha usado el glitch, esa del gorro ¡te he visto! ¡ah! 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 ¡no! 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 ¡qué tramposa! sabía que era de mí ¡qué tramposa, chaval! ¡ah! ¡no! ¡ah! te cierro uy, casi cierro a este, tío espérate, me llevo ¡ah! ¿qué? ¡ah! ¡ah! ¡uh! 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 vale, voy a por ella voy a por ella voy a por ella voy a por ello ¡uh! ¡hombre! ¿qué pasaba? ¿pero a dónde vais? ¡ ¡tá rápido! ¡ah! ¡ah! bueno, si todos saben ya quién soy todos saben ya quién soy ¡ah! 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 la cara descubierta. No huyáis de mí. ¿No puedo abrir las puertas con esto en la mano? ¡Toma! ¡Venganza! Toma, por glitcher. Con que intentan hacer el glitch para coger la pistola a la primera, ¿no? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Toma! ¡Escucho pasos! ¡Mierda, mierda, mira! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Esto es Focus, ¿eh? No, esto es el bot, ¿no? En modo traidor siempre es bot, ¿no? ¡Vete, vete, 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 vete! O no es bot. En modo traidor... Tengo mis dudas. ¡Ah! 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 ¡No, no, no, no! ¡Me he matado! ¡Uf! ¡De la que me he escapado! ¡De la que me he escapado! Es que con el cuchillo no puedo abrir, tío. Casi me mata el oreja sandía. Es que parecen orejas en vez de alas. Venga, amigo, te voy a perseguir. Te vas a poner nervioso. Te vas a tropezar. Ya te he recortado unos metros. Exacto, amigo. Exacto, exacto. Te he pillado. ¡Ah! 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 ¡Qué focus! ¡Qué focus! ¡Madre mía! ¡Qué tramposo! Estaba viendo el directo y esperaba en esa esquina. Sabía que iba para allá. ¡Hostia! ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo! ¡Ostras! ¡Ostras! Modificación, modificación, modificación. ¡Ah! Me acaba de matar el payaso. Pues nada, yo a lo mío, ¿eh? Yo a lo mío. A matar. No estoy matando panas, ¿eh? ¡Qué coste! No estoy matando panas. Solo los hago mis panas. Infectados. Toma. Toma. No sé si estoy yendo yo a por ellos o ellos a por mí. Todavía no me queda muy claro, ¿eh? ¡Hala! 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 Toma ya. Dios. Venga, ¿dónde hay más gente? Mira, por allí. Mira, un ilegal. Shadu Bonnie. ¿Qué? Toma. Qué bloqueo le he dado, ¿eh? ¡Ilegalísimo! Menudo bloqueito se ha llevado fresquito. ¡Ilegalísimo! Ven, ven que te mate. Ven que te mate. Ven que te matemos. Vente que te matemos que eso es ilegal. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, creo que hemos, 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 hemos infectado a todos, ¿eh? Hemos infectado a todos. Vota en playa y me toca a mí. Toma ya. La suerte está de mi lado. Me lo, me lo merezco. Agradezco. ¿Qué trampas tengo? ¡Ay! No, tío. No quiero... Bueno, venga, va. Tengo las trampas de teletransporte. Empiezo a buscar Robloxianos. Mira, Cici buena versus Cici mala. Mira, Cici buena versus Cici mala. ¡Wow, wow, 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 wow! Vamos a atacar aquí. ¡Te pillo, te pillo, te pillo, te pillo! ¡Que te pillo! ¡Que te pillo, que te pillo, que te pillo! Soy Cici mala. Me toca ser mala. No queda de otra. O sea, Cici buena pues tiene que matar militares. Cici mala tiene que matar Robloxianos. ¡Eh! Legalísimo esto, ¿eh? ¿Sabes qué voy a hacer? Ya tengo un plan. Tengo un plan con las trampas que verás. Ya verás, ya verás. ¿Dónde está Cici buena? ¿A dónde ha ido? ¿Cici buena? ¡Cici buena! ¿Dónde has ido? Se ha perdido. Aquí está. ¿Qué haces? ¡Mata a los militares! ¡Mata! ¡Cómo hace su trabajo, eh! ¡Te he pillado! ¡Le he pillado! ¡Le he pillado! ¡Le he pillado totalmente! ¡Uy! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Levanta! 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 ¡Levántate! ¡Date la vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Sucio militar! ¿Qué te creías? ¡Si es que los rozan! ¡Mira! 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 ¡Le he rozado totalmente! ¡Si! ¡Si! ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¡Ya verá! ¡Ya verá! ¡Ya verá! ¡Ya verá! ¡Ya verá! ¡Ya verá! ¡Hombre! ¡Mira! ¡Mira! ¡Le atravieso! ¡No pasa nada! ¡Le tengo que atravesar 20 veces como para que pase algo, tío! ¡Vale! 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 voy a por ti. ¡Hombre! 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 Te he pillado. ¡Te he pillado! ¡Te he pillado! Se ha quedado calvo, ¿lo habéis visto? Oye, Cici, ¿por qué no me ayudas a matar robloxianos? Vente al mal camino. Esa trampa, esta trampa se puede poner incluso mejor. Te he pillado, ¿eh? Te he pillado. ¡Te he pillado! Mira sus restos. F por vale, Gamer. ¿Quién más queda por aquí? ¿Planes para acabar con la infección? ¡Hombre! Un ilegalísimo por arriba, ¿no? Arriba no, que si no... Se tira por la... Míralo, míralo. ¡Lo sabía! ¡Hombre! ¡Qué mal me caen los robloxianos que no hacen puzzle, de verdad! ¡Ah! ¡Ah! Pony se ha vengado, Pony se ha vengado, no le gusta a Cici Mala. Normal. Normal. Luciano, muchas gracias, bienvenido por ser... Muchas gracias por ser miembro, bienvenido. A ver, ¿por qué he puesto así las trampas? Muy fácil. Yo tengo esta trampa aquí, y luego la otra está allí, detrás del tanque. Entonces, cuando estuvieran haciendo los puzzles, en caso de que los hicieran bien, y no dieran muchas vueltas, yo haría así, ¡Uy, que te pillo! Haría así, y me transportaría aquí, y los pillaría por sorpresa. Pero, como dan muchas vueltas, es bastante complicado que insistan en pasar por aquí varias veces, y pillarlos por sorpresa. Aunque bueno, ya saben que está la trampa aquí, porque ya la vieron. ¡Aparta, hombre, militar! Vamos, Cici, buena. Ataca. Vale, te recorto terreno, te recorto... ¡Ah! Mierda, he pisado la trampa, tío. Yo mismo he caído en mi propia trampa. He caído en mi propia trampa. ¡Te he pillado! ¡Te he pillado por sorpresa! ¡Chaval, te he pillado! ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado mi trampa, mi estrategia! ¡Ah! 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 ¡Un disparo! Voy a por ti. ¿Qué disparo más? No lo veía venir, ¿eh? Creo que ha pasado por ahí. A ver... ¡Despierta! ¡Despierta! Hija mía, que es un disparito de nada. Tío, acabo de rozarla. Acabo de rozarla totalmente. Le he dado con la espada. Vamos. Le he partido en dos con la espada. Prácticamente. Bueno. Vueltas y vueltas. El mundo va dando vueltas. Me estás mareando. ¡Me estás mareando! ¡Me estás mareando ya! ¡Me estás mareando la vida! Mira, voy a subir... Porque mira... Por hacer algo. Por hacer algo. ¡Ah! No, espérate, 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 espérate. No, por allí... ¿Por allí podía bajar? Sí, ¿no? Sí, creo que sí. Voy a bajar. Voy a intentar bajar. Bueno, todavía le queda mucho por hacer, ¿eh? Ojo, cuidado. Puede perder todavía. Le puedo pillar de surprise. Surprise. Happy Frog, bienvenido. Muchas gracias por hacerte miembro. ¡Te he pillado! Pero si... No, 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 no. Pero si le he pillado. No, 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 no. Esto pinta mal, ¿eh? Esto pinta mal. ¡Nuevo miembro! ¡Te! Te he pillado. Pero habéis visto que ni siquiera la he tocado y la he matado. La he matado. El lag, tío. El lag como lo odio. Casi me la cuelas, pero no ha colado.